Los libros tienen un gran valor, pero no solo porque nos regalan momentos de bienestar al transportarnos a lugares exóticos sin tan siquiera movernos del sofá. Hay libros que han alcanzado precios desorbitados a lo largo de toda la historia. El caso más sonado es el de la Biblia de Gutenberg, vendida en el año 87 por más de 5 millones de dólares. El libro español por excelencia también fue vendido por una buena cantidad un par de años más tarde. El autor coetáneo de Cervantes no iba a quedarse fuera de este ranking. Shakespeare también ha tenido ventas millonarias. Uno de los libros contemporáneos que ha alcanzado cifras escandalosas es el manuscrito que J.K. Rowling escribió a mano tras finalizar su famosa saga. Estos son algunos de los casos más famosos, pero ha habido muchos más ejemplares vendidos por enormes cantidades de dinero. Incluso se han vendido documentos antiguos por grandes sumas. Por ejemplo, este códice escrito por Da Vinci se vendió por una cantidad que supera todas las anteriores. El comprador no fue otro que el empresario Bill Gates. Otros documentos millonarios han sido la Magna Carta de Inglaterra o las Nueve Sinfonías de Mozart. Libros o documentos. Tal vez el saber no ocupe lugar, pero lo que está claro es que imprime algunos textos un gran valor.